la batería y ya está, eso fue lo que duró un toucher, incluso actualmente es más fácil quemarle la batería y ya está, eso fue lo que duró la batería y ya está, eso fue lo que duró la batería y ya está, eso fue lo que duró la batería y ya está, eso fue lo que duró pasará y ya está, eso fue lo que duró el году con la batería y ya está, eso fue lo que inspired ¡Suscríbete! Buena loco Ese vigil está enfermo ¿Qué le pasa a ese vigil? ¡Pared reforzada! Los defensores eliminaron a los atacantes. ¡Mira el aguacate! Ya está el subnormal quitándome el gollo. ¿Veis a lo que me refiero? Como la gente es tonta, tío. Ven que me hago una buena partida con gollos y me lo intentan coger y es como, a ver, tío, sigue cogiéndote lo que te estabas cogiendo. ¡Trozo de mierda! Si es español me tira de un huevo. ¿Pero qué es así, tío? Sigue jugando con lo que estabas jugando, no me quites el gollo. Aseguren la zona y protejan las bombas. No. 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 No, no. 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 Necen Games. Necesito recargar Pared protegida Pared protegida Pared protegida Pared protegida Pared protegida Solo queda un agente de los defensores Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera El enemigo ha localizado una bomba Faltan 5 segundos Han alcanzado el límite de tiempo Tú tranquilo que tú ahora no tocas el mando compañero Tú tranquilo No, un subnormal que me mató Le mandé que reforzar el puto techo No lo hizo Disparé a través de una pared ¿Sabes? En plan, habían dos paredes Y no le llega a pegar, ¿sabes? Porque obviamente la bala se queda en la segunda pared Es obvio Pero simplemente para que él supiera que no hizo lo que hizo Estoy yo reforzando Termino de reforzar y me mata Ya está No te preocupes Ahora te voy a matar, ¿vale, loco? Sin problema Sí, sí, sí Tú cógete a la cabera y pírate del punto No te preocupes Se va afuera del punto y no refuerza la puta mierda El tonto de mierda Tonto del culo Material explosivo preparado Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Se le pasa por su normal Van a andar de tonto Solo te dije, en plan, te puse el pin Refuerza esa trampilla Ya está, ve hacia fuera del punto Haz lo que quieras Le disparo a través de dos paredes Ni le quité nada de vida Igual es un normal y me mata Si aún le hubiera quitado algo de vida Venga, va, lo entiendo Pero coge y me mata por la puta cara O sea, sin haberle quitado nada de vida Mira, pues no Por ahí no te paso Dispositivo colocado Dispositivo colocado Pongo otro cargador No, no te paso 10 justico aquí Como lo entiendo No, no, no. No, no, no entiendo nada. Ay, que seguía con balas. Por favor, o sea... ¿Tú escuchaste todos los tiros que le pegó al pobre bandit para matarlo? O sea, mató a la cafetera. El cabrón se llevó a la cafetera. No mató a una persona, mató a una cafetera. Dejó todo el puto cargador ahí. Y yo dije, vale, ahora le voy yo con pistola porque el arma de... Bueno, da igual. Porque tú eres mi lugar favorito. Y tu boca mi comida favorita. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Mira qué guapa. Eso es subida de ping. Hasta que me eche. Dale. Échame, hostia. Tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesites. O eso, están intentando utilizar el dedos. Porque si no carga, tiene que ser por eso. Porque mira cómo empieza a subir el ping. Tiene que ser eso. Están intentando tirarnos la conexión. Estoy insistiendo. Gracias. Gracias. Pues nada, cuando quiera Yo tengo todo el puto día libre Visto lo visto Tengo todo el puto día yo Sí, sí Mira mi 140 y algo Mira cómo sube el pin ¡Lleva ya! Mira, 200 y algo Yo sigo insistiendo Están intentando tirar la conexión ¿Otra explicación o la veo? Pues nada, tenemos todo el día libre Aquí moon 2 3 4 Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿No? ¿Curiosidad? Pues nada. ¿Sabéis quién es? El que en teoría se está uniendo. Son cuatro personas. Veis que todos hemos cargado menos el último. El último es este, ¿vale? Vamos a denunciar. Comportamiento tóxico. ¿Vale? Es el último. Así que es el quinto jugador. Ahí está, ¿vale? Es el que está haciendo esto de que no empieza la partida. Está intentando hacer un D2. Que lo está haciendo fatal. ¿Vale? Pero es lo que está haciendo. Para ver si alguno nos aburrimos. Nos vamos de la partida. Y bueno, obviamente ellos ganan la partida. Pero yo tengo todo el día libre. Hasta las 8. ¿Visteis? Mira, ahí ya se fue. ¿Veis? Debemos localizar una bomba. El drone ha encontrado una bomba. Inserción en 10 segundos. Y tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Inserción en 5 segundos. Mira que he retrasado. Es un compañerito. Vaya a esta posición y desactívenla. Voy a regresar. Ahora sí. Voy a recargar. Cubridme. ¡Cambio cargador! ¡Vamos allá! ¡Argúrse! Posición El Cerax ya los encuentro en marrón Pargus desplegada Cambio de cargador Todo bien, Argus colocada Y ahora el trueno Paso Cámara en posición Bien, ha localizado una bomba Mirad la cámara de repetición Atentos a la cámara de repetición ¿Vale? Mirad ¿En qué momento me dio en la cabeza? Si me disparo aquí Me dio en el pecho Y marca cabeza ¿En qué momento eso fue cabeza? Pregunto ¿En qué momento fue cabeza? Ah, vale En el momento en que el ping Y Ubisoft se los quisieron sacar del rabo Vale, vale, vale Es que igual no me había enterado Porque eso no fue cabeza Pero bueno En mi universo cabeza es esto 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 es una cabeza Esto aquí Es pecho Hasta donde yo sé ¿Vale? O el universo de donde yo vengo es así ¿Vale? Vale, parecer en el universo de Rainbow Six Aquí Esto es una cabeza Y esto es el pecho Que alguien me lo explique Debemos localizar una bomba Le sigo insistiendo Igual soy yo el retrasado Estoy por llegar a pensar De que el mundo está lleno de listos Y soy yo el retrasado Y eso, ¿eh? No sé quién fue el subnormal Que se ha metido con el puto O sea, si lo comprometió En una puta habitación No sé quién fue el subnormal La verdad No sé quién fue La verdad Inserción en 10 segundos 5 segundos Han encontrado una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla Reponiendo cargador Detector RD activo Barriendo el perímetro Han dejado caer el desactivador Veo una bomba Veo una bomba El desactivador está asegurado Ya lo tengo Escaneando Estad atentos Recargo 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 Bomba a la vista El drone está en marcha El drone está en marcha Perfecto Repre Pongo cargador No hay que ver Pongo cargador El nodo cargado El sedax está en nuestras manos El Xerax ya no está en nuestras manos Sólo queda un aliado Los aliados han muerto en el combate Había un hueco detrás Bueno Deberían hacer algo con eso De que no se puedan hacer esos huecos De esa manera sí Que cuando tú sacas un hueco en la pared Que se haga un hueco grande Que se rompa la pared O sea que sea cantazo El drone ha encontrado una bomba Inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera Que mazapan chaval Madre de Dios Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla ¡Gracias por el tiempo electrónico! ¡Gracias por el tiempo electrónico! No te preocupes negrito Tengo otro drone aquí Mira El Xerax ya no está en nuestras manos ¡Gracias por la pared! ¡Cambiando el cargador! ¡Humos fuera! ¡Cambiando el cargador! El Sedax ha sido recuperado. Hay que recuperar el Sedax. El Sedax está en nuestras manos. El Sedax está en línea y funcionando. Solo queda un enemigo. ¡Defensores eliminados! ¡No se culo! ¡Ni! ¿Cómo? ¿Qué si se enchufa ahí? ¿Cómo? No, 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 no. Gorda, pero si tiras ese, vas a quitar los otros, fíjate. Bueno, pues conectámelo allí, gorda. No tengo ningún problema. Total, para las personas que se meten, ya ves, ¿qué problema? Te lo agradezco, gorda. Y deja de pasearte. Te estás paseando. No. No, no ni nada. Solo chiste el pan. ¡Hum! ¡Yeah! ¿Perdón? Sería de ayer. ¡Protecan las bombas! Ah, porque de otra cosa no soy yo. De ayer a las 3 de la mañana. ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Gorda, porfa! Quedan 10 segundos. 5 segundos. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Fuerzo de pared listo! ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Madre mía, qué parroto también el Sledge! ¡Madre mía! ¡De nuevo parroto! ¿Cómo entras de esa manera? ¡Tío, ve al otro y no se lo cargas! ¿Qué estás haciendo con tu vida, bro? ¿Cómo me suena el cuello, tronco? O sea, brutal. Brutal, brutal. No entiendo cómo hace eso. Llega en plan parroto y se queda pillado, en plan, tío, mirando al bandit y en plan, tío, disparale. A ver, que preferiría que no, porque gracias a eso pasó lo que pasó, pero se han planteado. El drone ha localizado una bomba. A ver, qué parroto, ¿qué es así? ¡Aplausos! 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla 10 segundos y fuera Solo queda un enemigo 10 segundos y fuera 10 segundos y fuera 10 segundos y fuera 11 segundos y fuera 11 segundos y fuera 11 segundos y fuera